En este avión de Iberia llegó a El Salvador el primer lote de 20.000 vacunas contra la COVID-19. El cargamento con las dosis fue recibido por el ministro de Salud, Francisco Alavi. El país está preparado para iniciar la vacunación, se tiene toda la logística y esperamos que se complete toda estrategia en el menor tiempo posible. Este primer lote son de la farmacéutica AstraZeneca y provienen de la India. El cargamento fue trasladado al Centro Nacional de Biológicos, donde las dosis serán resguardadas en su cadena de frigo y posteriormente se iniciará la vacunación a nivel nacional. El Salvador registra oficialmente 58.023 personas contagiadas, de las que 52.688 se han recuperado y 1.767 fallecieron. Gracias por ver el video.